Oh, gracias, gracias. Mira, fíjate, te voy a decir un piropo Marisol, porque de veras me inspiras para muchas cosas, entre ellas pues para decirte piropos, ¿no? Entonces a ver, música para piropo, dice así, Biscochito, Marisol, fíjate lo que es la vida, Napoleón con sus tropas conquistó batallas, ¿sí o sí? Napoleón con sus tropas conquistó naciones, y tú con esos ojos conquistas a todos los corazones. ¡Sí! ¡Qué bonito! Gracias. ¿Viste? Tengo lo mío. Ay, si te animas ya sabes por dónde vivo, ¿eh? Biscochito. Árale, bizcochita. Y para cerrar con broche de oro, otro bizcochito. Los rayos UV. Ahí está. Puntos al doble, Pato. Pero salúdala bien, o sea, le puedes... Haz de cuenta, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Exacto, así. Eso, ya, ya, güey, ya, ya. O sea, tú no te dejes que cualquiera llegue y te ande abrazando así, y te ande haciendo así, y arrimándote así. Ya, Pato, en buena onda, por favor, ¿eh? Ok, dice así. Te estoy defendiendo, bizcochito. Dice así. Buscamos cinco respuestas en el tablero, los puntos valen al doble. Y dice así. Menciona algo sin lo cual las mujeres no pueden salir a la calle. Pato. La bolsa. La bolsa. Vamos a ver si está la bolsa. Me voy para allá, discúlpame, bizcochito. Yo me quisiera haber ido contigo, pero, pues, ahorita no. Ahora sí. Ay, que no te lo haces. Ahora sí, gracias, bizcochito. Híjole, verdad, de Dios, en serio. Los puntos valen al doble. Ya me puse bien nervioso. Venga, de ahí dice así. Buscamos cuatro respuestas en el tablero. A, B, que no vuela. Pato, Borghetti. Gallina. Gallina. Vamos a ver si está. Ahí está. Bizcochito, discúlpanos, ¿verdad? Pero, ok. Mi querido Latin Lovers. A ver. No, las famosas. 249. Ustedes, 242. No les alcanza.